El padrastro del menor de un año muerto por asfixia mecánica en La Estrella fue capturado y es señalado por las autoridades de ser el responsable de los hechos. El padrastro del menor al parecer era responsable del cuidado del bebé mientras la madre trabajaba. Según el informe de las autoridades, el cuerpo del menor registraba hematomas en diferentes partes del cuerpo y fractura de un brazo. Donde fue víctima un pequeño de tan solo 13 meses de edad. Gracias a las investigaciones de la Policía Nacional, el presunto implicado fue capturado. El presunto responsable deberá responder ante la Fiscalía por homicidio agravado. Dentro de lo que logramos recolectar, se manifiesta que el menor estaba bajo la custodia del señor Alejandro y su madre, por un tema laboral, se encontraba del día inmediatamente anterior, desde las seis de la mañana hasta medianoche y en horas de la mañana, una vez va a alimentarlo, haya el cadáver del menor. Según las autoridades, familiares habrían sospechado de maltratos por parte de los padres hacia el menor. Estaban conviviendo hace aproximadamente cuatro meses y se conocían hace aproximadamente seis años. En el inmueble residían las cuatro personas, las tres que mencionamos, más otra menor de edad, una niña de cinco años. Los hechos y los motivos del asesinato del menor son materia de investigación por parte de las autoridades.